La obra es divertida. Yo creo que es divertida la obra. O la mezcla de las dos obras. La primera claramente es divertida. Y la segunda tiene momentos de mucha expresividad porque pasa de lo grotesco a lo patético, de lo patético a lo cómico, del rencor a la desesperación, que nos puede transmitir la figura de Pierrot. Cabaret Pierrot es una obra que no solamente aglutina varias artes que están muy fusionadas, sino que además el espectador en ningún momento va a pensar en otra cosa que no sea la obra. Es decir, no creo que se vaya a despistar su atención porque tiene un ritmo que le va a atrapar y que no va a salir indiferente. Es un mismo drama donde la simbiosis entre el piano y lo que están haciendo los actores tiene que ser total. Es casi un antecesor también de las películas mudas. Además la música es muy bonita. Incluso sin la escena sería una música maravillosa. Podemos jugar con el sombrero a girarlo mientras ella esté ahí. O a lo mejor os quedáis inmóviles. A los espectadores creo que les puede interesar mucho el ver cómo se estaba escribiendo en Berlín, en el mundo del cabaret, y cómo salen músicas que de alguna manera anticipan lo que va a ser la música nuestra. Por un lado la primera obra es una música que tiene una música de cine prácticamente, muy bonita, y la segunda es una obra muy experimental, una música muy experimental que de alguna manera ha nutrido toda la música del siglo XX. Estamos hablando de un cabaret literario de altura. Con el tiempo la idea de cabaret ha ido como de algún modo devaluándose, pero en aquel momento los cabarets eran centros culturales y de proyección imaginativa y creativa en todos los sentidos, tanto musical como teatral, escenificación de escritura, brillante, con elementos muy simples. Los músicos que hemos hecho ya, el Pierrot, en otras ocasiones descubrimos texturas nuevas, descubrimos intenciones nuevas, entonces para el público siempre es sorprendente. Y va a ser una puesta en escena y un montaje que no va a dejar indiferente a nadie. No es habitual ver Pierrot Luner en escena. Y yo animo al público a que venga porque es algo realmente muy, muy especial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!